Porque Cristian de la Fuente sorprendió a todos con un duro análisis respecto a su separación de Angélica Castro, Dani. Sí, en una entrevista que le dio la periodista Carolina Honorato en el programa, la plataforma digital de Radio Agricultura, en el programa online, habla por primera vez, creo yo, con tanta soltura o con tanto detalle de lo que ha significado la separación para Cristian de la Fuente. Hagamos el contexto, separación de Angélica Castro, que le cuesta, después de que se revelaran unas imágenes de él a los besos con una mujer desconocida en un restaurante en México. Esto fue en septiembre del 2022. Hasta este momento, yo creo que estas son las declaraciones más importantes que ha entregado Cristian de la Fuente y más detallada de lo que está viviendo, donde dice, principalmente, fueron 20 años maravillosos que se fueron a la mierda. Es parte de las declaraciones que hizo Cristian de la Fuente, duras declaraciones que vamos a pasar a revisar a continuación. Alguien, y como que llamé muy seguido y decí, no, la voz. ¿Estáis saliendo con alguien? No, 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 cuando uno salía con alguien. Te estoy preguntando, ¿estás abierto a salir con alguien? No, 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 yo no, todavía no quiero nada, nada. Pero como nada, Cristian. No, no, ahora no, no, no. ¿Pero por qué no? En México, no acá. Porque no, hay cosas que sanar, hay cosas, no, 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 yo no, quiero yo estar bien yo, yo. ¿Pero las mujeres te convidan a salir? Obviamente, para mí no es fácil todo lo que ha pasado, o sea, hay dolores, hay heridas, hay cosas, no es que me separé y voy a vivir la vida loca, no. Pero pasó más de un año ya, ¿no? Bueno, pero fueron 20 años maravillosos que se fueron a la mierda, entonces no es fácil. O sea, no, yo no. Mi prioridad es que mi hija esté bien, que Angélica también esté bien, que yo esté bien y que sanemos, y que sanemos cada uno. Pero se entiende, no sé por lo medio, puedo estar equivocada, que la dinámica es bastante sana hoy día. Sí, 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 obviamente, pero hay que sanar, hay que estar bien, o sea, es como una herida que a veces cuando no cierra mucho uno la pasa a llevar y como que se abre y vuelve a sangrar. Entonces es mejor que ser, que cicatricen. Parte de las declaraciones que hace con Carlos Norato, digamos que son amigos, por eso se ve a Cristian tan relajado, se conocen hace mucho año. Hace mucho año. Se ve un Cristian muy resuelto frente a cómo está viviendo este proceso de separación de Angélica y cómo es súper fuerte escucharlo decir que fueron 20 años maravillosos y de repente todo se fue a la mierda. Así es. Yo que me voy a caer una frase bien bonita que dice Cristian acá, pero siento que es destacable también reconocer que la judeza de la periodista, para tratar de sacarle de cualquier forma, si estaba con una pareja, si pensaba rehacer su vida de alguna u otra forma, lo que niega absolutamente Cristian. Y la frase que más me llama la atención es, esto es como una herida que cuando a veces uno no se la cura mucho, se la rosa, se la pasa a llevar y vuelve a sangrar. Entonces es mejor que se cierre, que cicatrice. Finalmente él habla, yo leí todos los comentarios de la gente después de esta entrevista, quienes la verdad no le entregan tanto crédito a Cristian de la Fuente. Dice, claro, después que se mandó la embarrada, ahora está tratando de leer las cosas. Yo creo que Cristian lleva un año, un año donde ha tenido una actitud siempre condescendiente a su familia, siempre preocupado de su hija y de Angélica. O sea, estamos claros que el error es de él, eso es indiscutible, pero yo creo que también existe, las personas se pueden reindicar después de un error. Yo creo que ellos pueden ofrecer disculpas y como lo ha hecho Cristian, demostrarlo con hechos. Es mi postura, creo. Sí, pero eso de a volver es harina a otro costal. O sea, en el fondo yo encuentro que lo que hace él y como lo dice, me parece fantástico. Él está enfocado en que esté bien su hija, en que esté bien Angélica, porque mal que mal son 20 y tantos años, son familia. O sea, van a seguir siendo familia siempre. Y en estar bien él, en vez de estar buscando una nueva pareja, rehacer su vida, sino estar concentrado en lo importante. Su hija, su ex y él. Me parece fantástico, pero eso no quiere decir que Angélica el día de mañana vaya a querer volver con él. Ah, sí, no. Totalmente con toda la razón. O que Angélica tenga que estar en la misma parada de él, sin conocer a nadie, sin salir con nadie. No tiene por qué, o sea, no. Son distintos procesos. Son distintos procesos, nada que ver. Y ambos van sanando de distintas formas. Yo escucho a Cristian y me parece, coincido con ustedes, que en la entrevista donde él habla más abiertamente. Este es Cristian de la Fuente, ojo. Pero también. No es el que se pone como así con la prensa. Sí. Él es así, es muy simpático. Y me pasa que lo escucho y siento que hay una inteligencia emocional en su discurso. No, yo pensé que una inteligencia artificial no es la Cristian de la Fuente ya. Una inteligencia emocional súper potente y no puedo no compararlo. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero nos encantan. ¿Con el mago? No, con el discurso de Fernando Solabarrieta. Que revisábamos la semana pasada. Tanta diferencia, ¿cachai? Cristian de la Fuente no tira para la talla esto. Al contrario, utiliza este espacio para hablar de cómo él tiene que sanarse. Para poder llegar a estar el día de mañana con otra persona. Que hoy día no es su prioridad. Hoy día su prioridad es su familia. Me parece que me habla de un Cristian de la Fuente que reflexionó del proceso. Me habla de un Cristian de la Fuente que efectivamente nos muestra una inteligencia emocional importante. Me habla de un Cristian de la Fuente que sin decirlo, lo interpreto como una persona arrepentida por lo que hizo, que sabe que la culpa es de él, de nadie más. Porque el costo fue muy alto. Porque el costo fue muy alto. Por eso él habla de 20 años de matrimonio a la miechica. Me parece súper bien Cristian de la Fuente que no está pasando. Me voy a sumar las palabras de Michael y siento que uno escucha un Cristian pausado, tomándose las cosas con calma, que lo ha pasado súper mal, pero se le escucha más maduro. Todos nos podemos equivocar porque somos seres humanos y más que culpa me gusta la palabra responsabilidad. Siento que la culpa es una responsabilidad mal entendida. Con la responsabilidad uno siempre puede aprender y tiene la oportunidad de reparar. Y creo que es lo que él está haciendo y también nos está aplicando como en la típica un clavo saca otro clavo. Cierto, que de alguna forma a veces uno como que daña a otra persona sin querer. Porque se siente solo, porque está con mucho dolor, lo que sea. Y me parece, y siempre lo he escuchado como hablar con tanto cariño de su hija, me parece que debe ser un papá increíble. Y también está preocupado por Angélica porque también la nombra que esté bien. Y eso es lindo porque él también podría haber hecho desde el término algunas declaraciones terribles, ¿cierto? Tratando de defenderse o quedando bien. Y siempre lo he escuchado como referirse como con harto respeto. Así que ojalá que esto le sirva para aprender y que en el minuto que construya una nueva relación, sea con Angélica o sea con otra nueva persona, cuando sea el minuto obviamente, porque lo que él habla de la herida lo grafica súper bien. Cuando la herida no está bien cerrada, efectivamente un roce, cualquier cosa. Cualquier peleita chica puede abrir. Exacto, que cicatrice bien. Y eso solo, esa persona lo va a saber porque es típico que los demás tratan de decirle, ¿y cuándo una nueva pareja? ¿o cuándo tal cosa? Bueno, la hija no le decía, ya lleva ayunando. Cuando una pareja empieza recién. ¿Y cuándo tienen hijos? ¿o cuándo se casan? Espérate, es que en la etapa que está cristiano probablemente todos los amigos le deben decir, oye, tengo una amiga para presentarte. Claro, además que tiene buena pinta, es exitoso. Está estupendo. Está estupendo. Es linda, exitosa. Entonces, bueno, tiempo al tiempo, él sabrá, pero me parece muy linda sus palabras. Este acaba de ser un comentario que no puede. ¿Qué dijo? Mira esa cantidad de calugas. No, es que la cantidad de calugas que tiene que tener en la fuente es impresionante. Pero si es parte de su trabajo, pues siempre se ha ido súper ejercitado. Bueno, por algo llegó a... No, pero no solo por su trabajo, él es un gran deportista, recordemos que él es Iron Manito, corre Iron Manito. Sí, pero... Pero no te lo pido. No te lo pido. No te lo pido. Dije que no solo por su trabajo, él es un deportista además. A mí las frases que están ahí no me sorprenden mucho. No que digan Grinch ni nada, pero no encuentro nada como potente, así como de verdad, como algo que me convenza, es lo que tiene que decir. No creo que pueda decir, a mí no me aporta algo más de lo que ya he dicho. Acá lo que sí hay una cosa que me hace sentido, que es la frase que dice la de Miriam del tema de cualquier cosa, cualquier roce puede abrirle herida. Eso es lo que me hace más sentido de todo lo que dijo. Todo lo que dijo para mí es políticamente correcto, que nombre a la hija, obviamente si es su hija, la quiere mucho, a la Angélica también la nombra, pero no con el mismo énfasis que nombra a su hija, por un tema lógico. Y eso tiene que ver, yo creo, que todavía el tema está como súper vivo, súper vivo, no está superado. Si él dice 20 años que se fueron a la mierda, yo encuentro que es muy fuerte que lo diga él, porque tiene una suerte de dolor todavía. Y que también puede estar jugando el nombre de algún personaje que se ha rumoreado de que esté arriesgado, o más allá, que sea él o no, o que no sea, o que hay otro personaje rondeando la liga. Pero claro, está bien. Pero igual que está sonando un personaje alrededor de Angelina Castro, y que incluso él también, además, él intentó reconquistarla. Hicieron un intento y salieron una foto y todo lindo, precioso, duró un par de semanas y después esto se desmoronó. Entonces, yo creo que ahí, más allá de lo que dijo, te insisto, no sé si dijo mucho. Creo que... Yo encuentro que dijo mucho. Yo encuentro que nunca dice nada con otras palabras. Yo creo que para mí, lo que dijo, porque lo que dijo, porque lo que dijo, para las palabras políticamente correctas, no hace nada para mí. Así como decir, sí, es bueno que yo esté recapitulando, que está más maduro, así como... Pero no, porque incluso Cristian... Cristian, perdónalo, él... No, pero es que, lo que pasa es que, de repente, no siempre es bueno ser políticamente correctos, porque a veces cuando decimos, sí, yo estoy súper contento porque dos se ven maduro, que acá y allá, siempre hacemos lo mismo. Pero, ¿sabéis cuando yo siento que no es políticamente correcto, que no lo hace para quedar bien? Porque cuando la Carola, que efectivamente y la Julia nos entregan un antecedente súper importante, aparte de ser una gran periodista, tienen una relación de confianza. Cuando Carola le empieza a decir, ya, pero las chiquillas te buscan y todo, él podría haber optado por jugar, se me buscan, no, no. Él da un discurso que yo siento que es un discurso súper real. Y es súper generoso con Angélica. Porque también Cristian ya salió de esa etapa, me la podría haber dicho, me la voy a jugar por reconquistar, la quiero recuperar estos 20 años, que eso es una presión para la otra persona. Y él lo hizo. Pero él podría seguir en esa línea de discurso. Cuando él deja ese discurso de lado y quita esa presión, Angélica, en el fondo tú puedes notar que efectivamente él reflexionó y que está hablando desde el corazón. O por lo menos así yo lo veo en mi análisis de inteligencia emocional. Artificial. ¿A quién le gusta esta versión de él? A mí también me gusta, me encanta porque yo he estado con él un par de veces, nada. Trektaria Choclo que a nosotros nos guste, pero nos guste. Absolutamente, pero ese es el Cristian que uno conoce y me parece que está bien que se muestre tal como él es. Ahí estoy de acuerdo con la Junta. Mira, primera vez, amiga. No, si no es primera vez, pero es que es muy real lo que está diciendo porque Cristian se ha mostrado en el último tiempo, por las cosas que le ha pasado también, muy duro. Y como lo dice la Julita, la gente que lo conocemos por lo menos, sabemos que él es así como se mostró en la entrevista, relajado, distendido, simpático. Ahora, bien fea la polera Cristiana. Perdón, pero lo tengo que decir que... No, si se la pelaron también los cibernautas. Ah, le pelaron los pantalones, los pitillos, los brillos, todo. Esa polera la usaría Sergio. Pero si la pone él, le queda bien igual. Sí, o sea, la ponemos nosotros. Me la pongo yo, lo ordinario. Ahora, ojo, ojo. Sí, ojo. No te tienes para abajo. No te tienes para abajo. Es que Cristiana de la Fuente de la Media Pinta, entonces me pongo la misma polera yo, me encuentro el peluzón al tiro. Sergio, tú también tienes tu público. No, sí, escondido, pero lo tienes. Cata, Cata 65. Cata 65, ya. Dejemos a Cristian de la Fuente tranquilo porque hay otro que está protagonizando un verdadero escándalo en Brasil.